Pues como pueden ver, como pueden ver se vino toda la peregrinación guys, eso está chingón carnal, como es un sitio turístico pues toda la banda se viene. Oh my gatito, está bien chido, después trae el nombre de todos los estados de Estados Unidos, California, Oregon, West Virginia, Nebraska, North Dakota, Montana, Utah, New Mexico, Distrito de Colombia, Hawaii, oh my god, trae todos los estados de Estados Unidos. Está chingón carnal, la neta. Vamos a ir viendo a ver qué nos encontramos, porque de eso se trata, ¿no? Venir a explorar. ¿Qué volás mi tigre? ¿Qué lo qué mi tigre? Nada más saben pronunciar la ee, ee, jajajaja, fucking guys, no, no es cierto, son mis seguidores. Está bien chido carnal. Bueno, acá dice que no se puede, oh my god, hola bebé, ¿cómo estás? ¿Te vas a meter? No, no te vas a meter, ¿verdad? Mira y ahí al fondo pues puedes ver el monumento a Washington, que comúnmente se le conoce como la aguja, la verdad. Nice, baby, nice, very nice. Hey guys, pues me despido de ustedes, este, pues aquí en el monumento a Lincoln, así se llama este monumento a Lincoln. Está prácticamente enfrente del monumento a Washington. Este, bueno, este monumento se lo hicieron en honor a los veteranos que, pues, se murieron en la guerra, ¿no? Ok, entonces, pero, la verdad, ando medio cansado ya, el sol ya me agüito, ya como que, puta madre, estoy quedando negro ya del calor, estoy bien acalorado, ¿no? Y pues mira, podemos ver que aquí se vinieron ya las festejadas de la graduación, también se vinieron a sacar que las fotos, mira, oh my god. Las fotos se vinieron a sacar aquí, yo creo que se graduaron de la high school o no sé. Y pues está chido, aquí, pues, tú te vienes con tu novia, con tu amante, con quien tú quieras, y te la pasas bien nice, ¿no? No, la verdad está, pues, está súper padrísimo esto. Y pues la invitación queda abierta para todos. Oh my god, estos guys, ¿qué están haciendo ahí? Guys, 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 guys. Vamos a ver, ahorita les voy a ir a dar unas clases a estos manes. A ver de cuántos, hasta cuántos minutos, cuántos segundos. Oh my god, controlense, hijos. Contrólate, carnal. Voy a ver qué están haciendo, ¿dan un premio o qué pedo? Bueno, guys, los dejo, tengo que ir a enseñarles cómo se hace. Este, pues, bendiciones a todos, señores. Espero poderlos ver de algún día por aquí. Que Dios me los bendiga a todos, gente. Y nos vemos hasta la próxima en otro video chido. Y pues a ver qué onda, ¿no? Bendiciones, saludos a toda la banda. Ok, besos. Ahí en el chiquistriquis.